Un 9.9% de desempleo Castalia, cuyo rostro lo dan la mayoría de los asistentes que llegan este día a esta segunda jornada de feria de empleo en el Hotel El Panamá. Nos acompaña el Director Nacional de Empleo, Alfredo Mitre. Gracias por estar con nosotros en Noticias AM. ¿Cuál es el balance que hacen las autoridades tras esa primera jornada de ayer? ¿Qué ocurrió? Gracias, gracias por la oportunidad. Un saludo para todos y todas a nivel nacional. Mira, el día de ayer, luego la maratónica jornada, hasta las 7 de la noche aproximadamente, quedó el equipo de las empresas atendiendo a todas las personas que llegaron. La convocatoria era a las 10 de la mañana, se empezó a las 9, 9 y 15 aproximadamente, y las últimas personas entraron al recinto a eso de las 5 de la tarde aproximadamente. Hoy esperamos tener una jornada similar, terminar a eso de las 5 o 6 de la tarde, pero para que las personas puedan hacer el recorrido en las empresas. ¿Cuántas personas llegaron ayer y cómo se van desminuyendo las cifras? Sí, mira, de las personas que llegaron ayer, fueron aproximadamente 10.000 que llegaron al sitio. Nosotros tenemos la proyección de hoy atender una cifra similar y la proyección era atender a unas 20.000 personas durante los dos días de feria. Pero en esas 10.000 personas que llegaron en la primera jornada, ¿qué se ha logrado identificar? ¿Quiénes son la mayoría de los asistentes? Bueno, ya las estadísticas confirmaban que son las mujeres las que tienen la principal situación de vulnerabilidad para ingresar al mercado laboral, a pesar de que son las mujeres las que más formación tienen. Más del 60% de las buscadoras de empleo eran mujeres y podemos decir que además del 50% de la población que asistió el día de ayer eran personas entre 18 y 30 años, que es la población joven del país. ¿Qué están requiriendo las empresas? Bueno, este es un tema muy interesante, Fabio. Bueno, quizás nos enfocamos mucho en las filas que hubo y obviamente tratamos de atender a las personas. Sin embargo, aquí hay un complemento importante. Esto pudimos haberlo hecho virtual. Sin embargo, el contacto con las empresas, directo con los buscadores de empleo, debe ser también una forma de nosotros como buscadores de empleo identificar qué están buscando las empresas para yo formarme y poder alcanzar ese perfil. No quedarme solamente con que yo no soy el perfil que está buscando, sino qué tengo que hacer yo para cumplir ese perfil. Y ahí, ¿qué te puedo decir? Inglés, tecnología y obviamente carreras técnicas profesionales. No necesariamente universitarias. Técnicas profesionales son las principalmente demandadas aquí. Y ante esa realidad, lo que están buscando las empresas, ¿qué se pudo evaluar u observar en esta primera jornada? Bueno, mira, por ejemplo, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de personas se iban a aplicar a las empresas que estaban buscando, que tenían vacantes que no requerían mayor cantidad de formación. Por ejemplo, en la parte comercial, en la parte de ventas, en la parte de atención al público, por lo menos comercios, restaurantes, etcétera. Sin embargo, las empresas que estaban ofreciendo más vacantes, que sí estaban ofertando vacantes que requerían algún tipo de formación en cuanto a inglés, tecnología y demás, eran las que relativamente estaban vacías. Sin embargo, yo te puedo decir que ayer en sitio se dieron contrataciones aquí en el lugar. Pudimos evidenciar por lo menos 15 contrataciones en call centers. Personas que hablaban inglés, muchos de ellos aplicaron en sitio, se les hizo su entrevista y quedaron contratados. También, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, porque debo decir que esta feria de empleo es una alianza público-privado, Mitradel, Concerta y la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio identificó menos de 20 personas para diferentes empresas afiliadas que ya van a empezar a trabajar. ¿Cuántas vacantes se están ofreciendo? Bueno, en total de las 50 empresas que hay el día de hoy, tenemos un monto global de unas 2.500 vacantes aproximadamente en diferentes áreas y que puede crecer también. Recordemos que viene la temporada alta comercial. Todas estas hojas de vida que se están llevando las empresas van a ser utilizadas en este proceso. ¿Hacia dónde debe migrar la planificación del empleo nacional? ¿Hacia dónde debe migrar la preparación universitaria y también profesional de los jóvenes y del panameño en general, tomando en cuenta la realidad laboral de hoy en día tras la pandemia? Bueno, mira, no solamente migrar, sino que las carreras convencionales tenemos que fortalecerlas con formación adicional en complementaria. ¿Qué es eso, Fabio? No solamente quedarme con ser un contador, sino también ser un contador bilingüe. O no solo quedarnos con ser un ingeniero, sino ser un ingeniero bilingüe. Hoy día casi todas las profesiones técnicas están buscando personas que tengan la capacidad de dominar un segundo idioma, porque el inglés sobre todo, o el mandarín, el alemán, por ejemplo, son idiomas muy competitivos para la parte técnica profesional. Entonces, complementar una cosa con la otra. Y parte sí está en el sistema educativo, pero parte también está en el ciudadano, porque tenemos muchas historias de éxito en las que las personas, por su cuenta, han estado tratando de formarse, sobre todo en el tema del idioma inglés. ¿Pero qué están haciendo las autoridades para que esos requisitos también sean una realidad de la hoja de vida de los panameños? Mira, nosotros, de la señora ministra, Dori Zapata presentó recientemente al Ministerio de Economía y Finanzas bajo el Plan de Acelerador de Empleo, que tiene un componente de formación en inglés y con el que preveemos y que vamos a estar mañana sustentando en la Asamblea Nacional un crédito extraordinario para ver, para que, de aprobarse, podríamos estar entregando unas 5.000 becas para que empresas privadas puedan hacer captación y nosotros darle becas en formación en inglés a través de plataformas digitales a personas en todo el país. ¿Cifras de desempleo y de economía informal en estos momentos? Bueno, el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo de mediados del año 2022 posiciona la situación de desocupación en un 9.9% y la informalidad, que si bien es cierto, pudiese ser catalogado por mucho como un problema, pero quizás si lo vemos desde el punto de vista económico, es una oportunidad para países que estamos atacando, se sitúa en cerca del 48% de la población económicamente. Alfredo Mitre, Director Nacional de Empleo, acompañándonos esta mañana. Más adelante les vamos a traer las historias de los asistentes a esta Feria de Empleo para conocer su realidad. Por lo pronto, regreso al estudio.